Ok, a ver, ahí está un conejito. Ah, qué locura. Ah, se comió toda la pata. Uf, qué impresionante. Así quedó el conejo que se casó. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Estamos en Kirguistán. Un curiosísimo país ex-soviético ubicado en Asia Central. Y hoy vamos a ser testigos de una de las cosas que más los representa, que más los enorgullece, que en verdad simboliza su cultura. Hoy vamos a ver un poco de cacería con águila. Desde siempre, desde los inicios de los tiempos, las personas de esta zona han cazado con águilas. Se jactan de poder entrenarlas, de poder comunicarse con ellas. Al punto en que las águilas escuchan a los humanos, los obedecen, van a cazar para ellos. En un principio esto se hacía por supervivencia. Y con el paso de los cientos de años, esto se convirtió en algo cultural. Al punto en que hoy por hoy, en este país y en más países de la región, se organizan competencias deportivas, llamémoslas, en las cuales compiten para ver quién entrena mejor a sus águilas. A estos juegos se les llama los juegos nómadas. Y son diversas presentaciones, en las que se incluye, por supuesto, la cacería con águila, cacería con perro, arquería desde caballo, otros juegos más con caballos, el juego de Kok Puru. Es algo también muy representativo. Lo estaremos viendo más adelante en el canal. Y bueno, países de esta región son los campeones, pero la realidad es que participan países de todo el mundo, de África, de América. Me dicen que cerca de 90 países suelen concursar, suelen participar en los juegos nómadas. ¡Qué locura! De verdad es algo muy ajeno a mí, no tenía conocimiento y al parecer es algo muy, muy importante para muchísimas personas. Y hoy por hoy, a la fecha en que grabo esto, Kirguistán es campeón de este deporte de cacería con águila. Y bueno, hoy tenemos la fortuna de presenciar una de estas presentaciones con en verdad cracks profesionales del tema, que están bien emocionados por mostrarnos. Les presento a Nur Sultan. Este capo de 26 años ha sido campeón de los juegos nómadas. De hecho, con su águila es que ha participado. Miren esa belleza, de verdad es algo increíble. Es inmensa, es masiva. Podemos ver que sus ojos, los ojos del águila, están tapados. Esta cubierta la hacen con piel de vaca. Y me dice que es importante que los tenga tapados mientras no está en práctica, mientras no está cazando. Pues si no, se empieza a poner nerviosa, empieza a aletear y puede empezar incluso a picotear. Chega en la ropa tradicional que tiene Nur Sultan. Este me dice que es como la ropa tradicional de acá de Kirguistán para cuando suceden las competencias, los espectáculos. Esta bolsa de aquí es donde guarda la carne para que se mantenga fresca. Y así le va dando premios al águila. Su águila se llama Zuluke. Tiene 9 años. Él la empezó a criar cuando tenía apenas 2 meses. Vaya, 2 mesecitos. Y él dice que solamente le hace caso a sus indicaciones. Y su águila es hembra. Él me dice que él prefiere criar hembras, pues le parecen más confiables. Y de igual manera son más grandes, más fuertes, más astutas. La manera de saber si un águila es macho o hembra es contando aquí. Si tiene 4 de estas bolitas es porque es hembra. Si tiene 3 es porque es macho. Entonces esta claramente es hembra. Y también trajo a sus perros cazadores. Este se llama Kumaek. Y este otro se llama Arjoltoi. Wow, qué nombres, qué nombres tienen aquí. Difíciles de pronunciar. Miren estos perros, están divinos. Se llaman Tayran, perros cazadores. Yo nunca los había visto. ¿Ustedes conocían a este tipo de perros? Estoy fascinado. También estos son de cacería. También los usan para shows y para cazar en general. Lo que hace a estos perros especiales es su pelaje, que los mantiene calientes. Y de igual manera son astutos y muy fuertes. Vaya, se ven súper atléticos. Al punto en que nos dice acá nuestro amigo Nur Sultán, que se llegan a pelear con toda seguridad con lobos. Sí, son para cacería y también para defensa. Hora de ver los ojazos. Ay, wow. Súper intimidante, vean eso. Impresionante, fascinante. Está dejando Nur Sultán agarrar su águila. Wow, está bien pesada. Está súper pesada. Me pone nervioso, no les voy a mentir. Está tremenda. Me saca un ojo si quiere. Oye, ¿tiene que estar fuerte Nur Sultán para poder hacer esto? Yo tardándome muchísimo haciendo mi intro y este carnal cargándola. Está pesada. Me está contando que solamente comen, bueno, les alimentan carne durante el verano, que es la temporada cuando entrenan. Y ya después no hay necesidad de estarles alimentando carne porque naturalmente la están comiendo porque son las temporadas de cacería. Esta águila ha cazado lobos dos veces, ¿ok? Dos veces. Ay, bueno, antes de eso, el dato de que en efecto un águila sí puede cazar un lobo. Puede cazar cabras, ovejas, animales de verdad grandes y un lobo. Les digo que esta en particular ha cazado dos lobos en dos ocasiones. Y de hecho, podemos ver que durante una cacería de lobo perdió una de sus uñas, de sus garras más bien, que es esta de acá. Me dice Nur Sultán que para dentro de unos meses ya le va a volver a crecer la garra bien y ya va a poder estar lista una vez más. ¡Wop, wop, wop! Ya va a poder estar lista una vez más para cazar lobos y animales grandes y realmente participar en las competencias más importantes. ¡Wow! Está pesada la tremenda. Y no, obviamente tienes que usar este guante súper grueso de piel porque sus garras son súper, súper filosas. Pues bueno, vamos a verla en acción. Vamos a que nos haga una pequeña demostración. Ya mandaron a Azim con el águila hasta allá. Veanlo, vean que lejos usted está batallando el carnel con el águila, ¿ok? Azim es como el asistente de Nur Sultán. No, se ve que le está leteando duro. Es que le hace caso a Nur Sultán, no a Azim. Y ya, bueno, creo que no hemos hecho suficiente énfasis en esto. Estamos de verdad en la plena, plena montaña. Ahorita estamos en el este del país. Llegar aquí es toda una travesía, de verdad. Y ves muchísimos animales, de verdad. Una cantidad exorbitante de animales. Los caballos incluso bloquean las calles. Sí, sí, es toda una travesía. Es un panorama bello, bello. Y bueno, Azim ahí desde arriba de la colina va a soltar al águila, ¿ok? Nur Sultán desde aquí le va a dar una señal. Y el águila va a hacer su cacería. Ok, a ver. Ahí está un conejito. Eso fue demasiado rápido. Qué locura. Ahí está. Veamos, veamos. Sí, en efecto. Uf, agarró al conejo. Guau. Nunca había visto una escena así tan de cerca. Ah, qué locura. Ok, el conejo. Ah, se comió toda la pata. Uf, qué impresionante. Así quedó el conejo que se cazó. Llegó Nur Sultán a quitarle el conejo. Porque me dice que si no se lo quita, se lo acaba comiendo todo. Entonces, si se lo come todo, pues se empacha el águila. Entonces se empacha, le da sueño y ya no puede seguir cazando. Y de igual manera es mucha carne. Entonces nada más le dejó que arrancara una pata. Le dio la pata y se la comió entera. Y ya con eso es suficiente. Es lo que me dice. Y bueno, lo que queda del conejo. Posiblemente al rato se lo echen los perritos aquí. Que yo ya vi que se les antojó. Ya se les vio en los ojos. Oigan, que a ver. La verdad a mí el conejo ya me pareció muy impresionante. Pero nos dice que puede volar con hasta 20 kilos de peso. Volar, puede elevarlos. Eso es como un poquito más del doble de su peso. Un águila así viene pesando como sus 8 kilitos por ahí. Puede elevar 20 por los aires. Es muy impresionante. Ay, bueno, sí, miren. Por si teníamos la duda, claro que sí. El conejo está siendo devorado por los perritos. Provechito, mi Kumike. Provechin. No le está dejando nada al otro. Yo también quiero, carnal, dice. Muy impresionante. Ya se lo tragó. Y a los perros de ciudad hay que comprarles sus croquetas. Sus sobres de pollito. Porque a veces las croquetas no les gustan. Qué diferencia. Para esta siguiente demostración, nuestro carnal trajo una piel de chacal. De perro salvaje. Que de hecho este perro salvaje nos dijo que lo cazó su águila. Qué locura, ¿no? Se ve que era un perro grandote. Y chequen, este tipo de animales, bueno, los lobos, los perros que pueden morder. El águila va directo al cuello. Porque si fuera como para aquí, para el estómago, el animal podría ser así, ñenguele, morderla. Y el águila pierde la batalla. Entonces va directo hacia el cuello para que no tenga movimiento suficiente para morder. Y listo, así es como lo cazó. Y esta piel, hoy por hoy, la usan para hacer ejercicios de cacería. De hecho, ahorita vimos al perro que estaba jugando con ella y toda la cosa. Muy bien, ahí va. Entonces, así les va dando indicación. Es el chacal. ¡Wow! ¡Cómo salta! No, no, estos perros son otra cosa. ¡Wow! Ok, este sí lo grabé en cámara lenta. El conejo se me fue grabarlo en cámara lenta. Y sinceramente, yo creo que no vamos a encontrar otro conejo ya. Eso fue una ocasión muy única. ¡Ah, miren! Y de premio, por haber cazado bien, le siguen dando tantito del conejo. Le gusta el sabor. Y miren cómo lo protege. Miren cómo lo protege para que nadie más se acerque al conejo con sus alas. Provechito, campeona. ¡Wow! Cómo le rompe el hueso al conejo. Es muy impresionante. Entonces, sí, este sí lo puede grabar en cámara lenta. Muy impresionante. ¡Qué habilidad! Le super ganó a los perros. De verdad, los humilló durísimo. Los perros se quedaron muy atrás. Siguiente demostración. A ver, quiere él, porque le enseñé ahorita el video en cámara lenta. Y me dijo, ¡Wow! Esto se va a ver más mamón, más épico. Quiere llamar al águila. Ok, como que la llama. Él va a llamar al águila usando la pata de conejo que se casó. Ok, entonces con la pata de conejo. Se va a poner enfrente de mí y va a llegar el águila. Ñengle y se va a poner justo en su mano, en su guante. Vamos a ver qué tal queda. Ah, pues quedó muy bien. Sí quedó cool el video. Y a ver, me hubiera gustado poder capturar el audio también. Porque se escuchó de verdad como... Cuando llegó, porque planea con sus tremendas alotas. Es algo impresionante. Es que son dos metros de alas. Vaya, su envergadura son dos metros. ¿Conocían esa palabra, envergadura? Es cuando los pájaros abren sus alas. Suena curioso, pero así se llama. La envergadura es de dos metros. Entonces, claro que planea y claro que hace un sonido impactante. Y bueno, una duda que yo creo que muchos tenemos es... ¿Alguna vez el águila lo ha atacado? Pues dice que no. Que a él nunca le ha pasado, pero que a otros colegas de él sí lo han atacado. Y que esto sucede cuando entrenas a las águilas muy agresivamente. Les pegas, incluso si les gritas. Ellas sienten esta agresividad. Entonces sí pueden llegar a rebelarse. Pero que en su caso no. Que de hecho él considera que tiene una buena relación con su águila. Me dice que se pudo notar cuando grabamos que el águila llegó a su mano. Que llegó de una manera muy cuidadosa el águila. Como intentando no lastimarlo. Entonces que él siente que tiene esa conexión. Y que realmente solamente le hace caso a él. A sus ruidos. Porque cuando le llama como que hace unos ruidos. Como... Así le hace. Entonces que reconoce realmente su tono de voz. Y pues que sabe quién es. Y nada más le hace caso a él. ¿Qué tal? Sinceramente algo súper, súper interesante. Ahora nos van a hacer una demostración de arco. De tiro con arco. Oigan por cierto. Por si les da curiosidad ver más de esto. El carnal me está contando que tiene Instagram. Que su username es Burkuchu. Que significa el hombre de las águilas. Eagleman. ¿No? Ah, el hombre de las águilas. Que buen username. Yo quiero un usuario así de épico. Bueno. Entonces nos van a enseñar ahora un poco de arco. Ok. Ya entendí. A ver. Nursultan va a aventar los discos al aire. Ok. Y su hermano les va a dar en el aire. Entonces lo voy a intentar capturar cámara lenta. De verdad me siento muy tonto de no haber grabado el conejo en cámara lenta. Hubiera quedado 20 veces más épico. Pero entonces intentemos capturar esto de arquería en cámara lenta. Oigan, está bien filoso. Bien picudo. Atravesó. Miren eso. Duro, duro, duro. De hecho el carnal me dice que él caza conejos y todo. Con la flecha. Qué locura y qué tino. Nememen, próxima dinámica del canal de le atino a un país y viajo a ese. Llamamos a este carnal. Hacemos un tiro con arco desde un caballo y viajamos a ese país. Porque sí, también hace arquería desde caballo. De verdad son habilidades muy impresionantes. ¿Like this? Yes, go. Más o menos. Ahí vamos, ahí vamos. Nememen, van a ver. No, 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 no. Let's go. Wait, wait, wait. Go. En la boca, en la boca le di a la cabra. Pues ahí lo tienen. La disciplina de cacería con águila. Entre otras actividades de los juegos nómadas súper representativos de esta región del planeta. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Zuluke. Gracias, Nur Sultán. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pinpollo. Que caza tan ágilmente como un águila de Kirguistán.